Muchos quieren ser gángster, quieren robar, fumar, vender drogas, incluso matar, no le importa nada, solo el dinero, pero cuando están en esta situación, es donde se dan cuenta que la vida se puede perder en un solo segundo. Wilson, levántate que tú tienes que ir para la escuela. Yo ya no quiero ir para la escuela. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Porque la escuela es muy aburrida, quiero ser como tú, tener mucho dinero, sin tener que ir a esa estúpida escuela. Bro, te digo algo, después que mami y papi murieron, yo tuve que convertirme en alguien que yo no quiero ser. Si tú necesitas dinero, solamente pídelo, y ya, tú no tienes que hacer nada, enfócate en tus estudios, ve a la universidad, hacen ti a mami y a papi orgullosos, ¿entiendes? Toma, para que te compre algo. Yo, dímelo, ¿cómo va el negocio? Mejor que nunca, usted sabe que estos vena no son locos con blanca de nieve. Ya, ahí queda pa' mi. Pues para ese día, esto fue lo que se hizo. Wow. Ya, está bien ahí. Espérate. ¿Quiénes son esas gentes? No, esas gentes, no sé quiénes son. Nada, está bien, cuídate. Hágale mi falla, hablamos pues. No, 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 no. 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 Yeah, got your ass now, nigga Give up that breach, nigga Yeah, and he got it on him Yo, listen, boy I don't talk that bullshit, nigga Who the fuck are you? Congratulations, nigga Just been hired I'm your new fucking boss That's who I am, nigga Yeah, nigga That's what the fuck I said, right? Yeah, okay Shut up, nigga Yo, listen, man From now on I'm getting 60 Keep the 40 I'm in a good mood, you heard? Heard what the fuck I said, nigga? Everything, nigga We have a problem No, here, no Come here, come here ¿Qué pasó, ex? Bro, ¿te acuerdas de los afroamericanos que pasan en el carro? Ellos quieren 60% de la ganancia ¿Y usted qué? ¿Lo piensa hacer o qué? ¿Tú estás loco? Yo no voy a hacer eso A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer Yo soy que controla esta mierda, bro Claro, papi, yo sé Uy, pero pilla esa chimita como que lo está mirando ¿Tú crees que es a mí? Obvio Está bien, está bien, déjame hablarle Hola Hola ¿Cómo te llamas? Lily ¿Tú? Ex ¿Y qué tú vas a hacer más tarde? Nada, ¿por qué? Nada, mis amigos y yo vamos a ir a mi casa Bebiendo, escuchando música ¿Quieres sí? Sí, claro, tú me llamas ¿Y cómo si yo no tengo tu número? Porque tú no quieres Wow Ok, yo te llamo Ok Sí, yo le voy a escribir ahora Pa' que vaya pa' allá, pa' mi casa Oh, yeah Oh, shame, Jay Es uno de los tipos que estaba en el carro O sea, uno real le llegó a su navidad Oh, shame, shame Yo, yo, no, no, hablo español ¿Tú no hablas español? Nah, yo, chill, chill, chill Ah, fuck Hola Hola Pensé que no iba a venir Quería verte Yo también Pasa, ven Este es mi amigo MJ Hola, ¿cómo está? Nati Hola Y este nano que está ahí es mi hermano Wilson Siéntate ¿Tenemos lo cuero? ¿Tenemos lo cuero? Sí, sí, tenemos dinero Ey I said we got all the hoes Sí, ya Tenemos lo cuero Tenemos dinero Sí, tenemos dinero Buenos días, ¿cómo amaneciste? Bien ¿Y qué hora es? Son como las dos de la tarde Pero si tú quieres seguir durmiendo Pero si tú quieres seguir durmiendo Yo voy a salir a jugar con mis amigos ahora Ok Uy, parece que chimba anoche tuvo, ¿no? Cállate loco Cállate loco, tú siempre con tus juegos A estos caras un bokeh pues No 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 nada te dije que tú te quedas yo en que tu talento o weiss de estuve yo vengo ay vayamate esas gonorreas hágale 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 ah 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 eh ah ah esto es para mi hermano fuck you and your brother yo nj suelta el arma porque tu slim era mi novio no i love you right yeah i know feel like you the only one i can trust with this shit need you to do me a favor tell me baby see light skinning over there yeah want you to make that nigga feel good make her feel real special shit i got you baby don't let that nigga find out what that nigga be doing for me keep eye on them for me got me i got you love me i love you baby do that for me yes i'll do it for you all right love you hola hola what's the word found out anything um no he just wants me to go to his house later oh word yeah ah fuck fuck happened flashy who that nigga ex go to the house tell me when that nigga leave the crib you heard pensé que tú no iba a venir quería verte son como la dos de la tarde pero si tú quieres sigue durmiendo yo va a salir a jugar con mis amigos ahora ok babe babe he's leaving the house now i bet por tu culpa mi hermano está muerto crees que me importabas tú o tu estúpido hermanito vuelve a hablarme de mi hermano y te juro que te mato acuérdate que la que tiene el arma soy yo así que cállate ¿sabes por qué hago esto? porque ustedes los hombres se creen que son los únicos que pueden correr este negocio y a nosotras las mujeres solo nos utilizan por eso dejé que mataras a Slim y ahora yo soy la que va a correr este puto negocio te lo dije muchos quieren ser gangsters quieren estar en el negocio pero la clave número uno para estar en el negocio es nunca empiecen el negocio traicionando a alguien Sakar Chimbaya me tenía cansado amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.